Aplausos Aplausos Sólo lloro, la presa te va a ver Hoy ya no ven las picas caer Tú que te sientas a nuestras formas de escala Tú no te quedas unido Tú no te quedas unido Te parellas y te vas a hacer Sólo subo en mi frente No te quedas unido Hoy ya no se te parellas La niña no no me la desplazó Y hoy ya no me la desplazó Te parellas y te vas a dar Te parellas y te vas a dar Tú no te quedas unido Te parellas y te vas a hacer Te parellas y te vas a dejar Encima la niña y el polis se pone muy triste. La plaza de papel no han dejado nada ni de su vestido. La plaza de papel no han dejado nada ni de su vestido. La plaza de papel no han dejado nada ni de su vestido. La plaza de papel no han dejado nada ni de su vestido. La plaza de papel no han dejado nada ni de su vestido. ¡Fuerte un aplauso para todos!